¡Qué alegría seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense que siempre les está ofreciendo información responsable en diferentes ámbitos sociales. Llegó el momento ideal para establecernos en el campo psicológico. Desafortunadamente, debido a la cultura machista que impera en muchos países del continente latinoamericano, incluyendo a Nicaragua, los hombres creen que las mujeres son sus pertenencias. De tal manera que es necesario hablar acerca de este tema con nuestra experta en la materia. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra coach motivacional, Alba Roni, para que nos diga en qué consiste exactamente el sentido de pertenencia dentro de una pareja. ¡Bienvenido a Massachusetts! Un saludo muy lindo, muy especial desde Washington, ¿verdad? A Massachusetts. Es un gusto estar con ustedes. Este es un tema muy bonito y muy interesante en momentos de tanta violencia y como hemos visto lo que es el femicidio, ¿verdad? Y por qué se da, qué es lo que está pasando, que supuestamente los hombres aman a las mujeres y son su pareja y las quieren porque las terminan matando. Entonces, a veces nosotros decimos, la violencia está llevando a unos límites horribles, pero ¿qué es lo que mueve a esa violencia? Y entonces encontramos lo que es el sentido no de pertenencia como naturalmente el ser humano necesita tener, sino, por ejemplo, si yo te digo, Osman, vos perteneces a vos, te ves, ¿qué diría? Al novio, me siento que yo pertenezco, ¿verdad? Entonces, ese sentido de pertenencia es parte del desarrollo normal de las personas y es un sentido que necesitamos como seres humanos, ¿verdad? ¿Vos perteneces a la familia Flores? Claro, mi madre, mi padre. Entonces, nosotros tenemos ese sentido de pertenencia que nos ayuda a crecer y a identificarnos. ¿Cuál es el problema cuando, por ejemplo, tenemos una pareja que también, cuando yo tengo una relación, también tengo ese sentido de pertenencia? Pero cabe señalar que el sentido de pertenencia no precisamente es siempre negativo, sino me da identidad. Me da identidad porque tengo el sentido de ser parte de algo y que el problema es cuando yo no estoy dispuesto a no ser parte. Por ejemplo, ¿qué pasaría, Osman, si mañana te dice que no va a pasar nunca? Pero ya no perteneces a tal grupo o a tal, ya no pertenezco a Massachusetts. Ya me enredé. Ya no pertenezco a Massachusetts. Voy a vivir a Londres. Ok. Ya rompo ese sentido. En algún momento siempre vas a sentirte como perteneciente. Pero cuando hablas de una relación donde vos elegís, porque hay cosas que no se eligen, vos no podés elegir a tu mamá, a tu familia, donde naciste atrás. Ese es un sentido que te va a acompañar siempre. Pero cuando vos tenés una elección, yo quiero pertenecer a un grupo religioso, yo quiero pertenecer a un trabajo, yo tengo ese sentido. Pero cuando yo me retiro y rompe ese lazo, se pasa por duelo, se pasa por duelo bien fuerte y dependiendo del sentido de pertenencia que la persona tenga. Entonces, cuando ese lazo se rompe y parte del duelo o la no aceptación a ese rompimiento, es donde pueden venir todo tipo de frustración, de llanto y de la rabia. La rabia que puede llevar a no aceptar ese rompimiento. Entonces, se agarran tanto que puede llegar a una violencia tan extrema. Muchas personas, por ejemplo, que son despedidas, hacen muchísimos daños a empresas. Personas que de repente ya no pertenecen a ciertos lugares, comienzan a hablar mal y a destruir solamente porque tal vez son expulsados porque la otra parte ya no quiere que esa persona pertenezca. Entonces, ¿qué pasa en las relaciones de pareja? Cuando tenemos la cultura de que la mujer ya no es con el sentido de pertenencia de la relación, sino como objeto. Esto es mío y yo lo manejo. Ya no es que yo pertenezco, sino de propiedad, que son otras cosas. O sea, yo pertenezco a mi familia, pero mi familia no es propiedad mía. Yo pertenezco a vos te ves, pero vos te ves no es propiedad mía. Me explico. Entonces, el sentido de pertenencia hasta cierto punto va aburriendo la puerta de lo que es el ser dueño, el poder decir yo soy dueña de esto o me pertenece. No pertenezco, me pertenece. Entonces, cuando estamos en una relación de pareja, pertenecemos a una relación escogida. Pero cuando yo ya no pertenezco, no es que la otra persona me pertenece, no es mi objeto, no estoy en el poder de decidir si lo suelto o no. Entonces, esto está pasando en las relaciones. Muchas veces las personas no aceptan que ya no pertenecen a esa relación. Entonces, comienza el enojo, la rabia y puede llegar, pues, hemos visto tantos femicidios, tanta violencia del hombre que la ejercen sobre todo en la parte física. Las mujeres somos más emocionales, lloramos, sufrimos, ta, 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 cuando ya no pertenecemos, porque es una pertenencia mutua donde se puede separar. Pero una cosa es que pertenezco, yo soy parte de, a que yo soy dueño de. Entonces, el problema del dueño de es lo que ha venido a generar grandes violencias y la persona siente de que tiene que decirle a dónde va, qué es lo que está haciendo, cuando sí, con quién está hablando, revisan los celulares, hay problemas de celotipia, hay problemas de inseguridad, cuando la persona siente de qué objeto de la persona. O sea, es, yo lo compré y entonces esto es mío y nadie me lo quita. Y si me lo van a quitar, prefiero desbaratarlo, pero yo me cierro a entender que la pertenencia en una relación es otra cosa. Entonces, depende mucho del sentido que le demos a lo que es pertenencia en nuestra vida. Y tristemente, la cultura nos ha venido a favorecer o nos ha venido a abonar a ese sentido. Decimos, es pertenencia, es objeto de, y no es así. ¿Verdad? Alba, para evitar un final catastrófico dentro de una relación amorosa, ¿qué recomendaciones básicas nos haces cuando ya empezamos a ver ese tipo de señales? Una de las cosas importantes es que si yo estoy en una relación, pero hay ciertas señales donde la otra persona se siente dueña de mí, escuche, dueña de mí, no como que pertenecemos, porque pertenecemos juntos, pero si la otra persona se siente dueña y ya me quiere controlar el celular, ya me quiere controlar mi Facebook y comienza a tratar, es que te quiero. Recordemos que la violencia siempre está vestidita de amor, te quiero tanto, te protejo, eso no es protección. Usted es un adulto, usted entró como adulto a esa relación, no necesita que nadie lo proteja y usted sabe cuáles son sus decisiones. El día en que usted decida no estar con esa persona, usted tiene todo el derecho, usted tiene todo el derecho de decidir como adulto, así como entró puede salir. Sin embargo, a veces nosotros mismos nos sometemos a la otra persona y recordemos que si nosotros comenzamos a someternos a los caprichos y a los gustos y a lo que la otra persona nos demanda de una manera desmedida, estamos contribuyendo a esa relación tóxica que ya puede llevarnos hasta hacer mucho daño. Y conste, Osman, nosotros hablamos de la relación de pertenencia o de propiedad, más que de pertenencia, la relación de propiedad del hombre a la mujer, pero no solamente se da de ese lado. Hay muchos hombres, perdón, hay muchas mujeres que se sienten dueñas del hombre. Lo que pasa es que la mujer no lleva la violencia al extremo físico, pero emocionalmente, por ejemplo, hemos visto cantidades, por ejemplo, de mujeres que tal vez ya el hombre terminó con ellas y se les presenta en todos lados y comienzan a llamar a la siguiente novia y comienza, ¿por qué? Porque me siento dueño, porque me siento dueña. No, es que no me lo vas a quitar como que fuera pertenencia de objeto. Entonces, eso puede llevar a grandes problemas emocionales, físicos y hasta la muerte, que lo hemos estado viendo, nunca se justifica. Lo que sí es importante entender es que el sentido de pertenencia a una relación no precisamente es que yo soy dueño de otro, sino estamos coordinándonos o estamos los dos de acuerdo de ser, de guardarnos fidelidad, de mantener esa relación, de nutrirla, de cuidarla, como hacemos en todo tipo de relación, de contribuir, porque recordemos que también así como podemos construirlo, podemos ir destruyendo. Entonces, tenemos esa responsabilidad cuando tenemos ese sentido, pero no como dueño, no como propiedad. Entonces, si ya usted está sintiendo que la otra persona está teniendo mucho control, que la persona está queriendo ir más allá, quiere estar revisando cada cosa, cada paso, cada pensamiento, él le dice cómo se viste, le dice con quién puede hablar, con quién no puede hablar, a quién le prohíbe a dónde ir, ya estamos hablando de propiedad. Y cuando nosotros caemos en eso, la violencia siempre va subiendo y va subiendo y puede llevarnos hasta sentirnos ahogados. Muchas relaciones, Osma, y no solamente del hombre a la mujer, muchas relaciones, siente que no pueden salir. ¿Por qué? Porque dice, es que, es que yo no puedo salir, porque no puedo ir con mis amigas, porque a él no le gusta. O él, no, es que a mi esposa no le gusta, o a mi novia no le gustan esos amigos, o no le gusta que yo vaya a tal lado, o a mi novia no le gusta que frecuente mucho a la familia, si no voy con ella. Entonces, en ese sentido de objeto que está ejerciendo, es peligroso. Es peligroso por las dos vías, porque a veces la otra persona dice, lo que pasa es que ella o él me domina, o él cree que yo soy su objeto. Hablando cómo se viste, de las relaciones, hasta su objeto sexual, porque solamente cuando tiene necesidades sexuales, viene y dice, me vas a responder y ya, porque sos mía o sos mío. Y no precisamente. O sea, usted es un adulto. Una consulta gráfica. Dime. Voy a compartir con audiencia asoleada una fotografía muy especial para nuestra producción, y de esa manera, Alba Ronnie nos definirá si en esa fotografía se demuestra el verdadero sentido de pertenencia dentro de una pareja. Producción, adelante con las imágenes. ¡Ay! ¡Felicidades, mi estimada Alba Ronnie! ¡Que fluya el amor! ¡Que vivan los esposos! ¡Ay, qué bello! ¡Gracias! ¡Oh, man! Sí. Bueno, no me lo esperaba. Muchísimas gracias. Bueno, es lo que estamos hablando, ¿verdad? El matrimonio es... Y gracias, sí, estamos de aniversario el día de ayer. Muchísimas gracias. Están lindos. Soy tu piel seguidor en redes sociales y me encanta ese texto que compartiste porque definitivamente demuestra la sanidad espiritual, el amor incondicional que existe entre ustedes y por ende están predicando con el ejemplo. ¡Qué bello! ¡Ay, Dios! Y ahora sí me puse roja. ¿Quién dice que la psicóloga nos pasamos con pena, verdad? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Tantas vivencias, experiencias que hacen el sentido de la vida. Y realmente es así. Esas cosas pequeñas es la que van construyendo y a veces nosotros decimos, bueno, es mi amante porque lo amo y porque pasamos tantas experiencias lindas antes del matrimonio. Pero una cosa no tiene que quitar la otra. No quitar ese construir, ese sentir de abonar de una manera sana, de una manera bonita. Cuando yo le quito la libertad a mi pareja, yo le estoy quitando su esencia. Y si le quito su esencia, ya es otra persona la que estoy teniendo y no esa. Entonces, cuando tenemos el sentido de posesión, es importante cuidar de qué cosa es posesión y qué cosa es pertenencia. Yo pertenezco a mi matrimonio, yo pertenezco a un hogar, pero ninguno de ellos es posesión mía. Ni mis hijos, ni mi esposo, ni mi suegro, nadie. Es mi posesión. Entonces, eso me permite a mí saber que todo el tiempo tengo que cuidar a esa relación y que el día en que termine no necesito ni es necesario terminar de una manera dolorosa. ¿Por qué? Porque con donde yo voy pasando tengo que dejar una huella positiva, una huella bonita, porque la vida va continuando y pues la vida nos espera cosas lindas también, ¿verdad? Mi estimada coach, muchísimas gracias por una vez más transmitirnos esas vibras positivas en el campo psicológico para la raza pinolera. Nos vemos la próxima semana, Albaroni. Un abrazo, siempre es un placer poder compartir con ustedes y ser parte de esta familia tan bella como es Vox TV. Un abrazo, y abrazos a todos. Nos vamos a separar por un mínimo espacio de tiempo, pero conocen perfectamente cuál es el método asoleado. Será por un mínimo espacio y cuando regresemos, más sorpresas en su revista. De sol a sol.